Ha pasado un año y nada ha cambiado Los mismos árboles, las mismas plantas La imagen del momento, la imagen del momento Ha pasado un año y todo es mentira No ha pasado nada, si te fijas bien No cambia la vida, no cambia la vida No cambia la vida Ha pasado un año, los mismos recuerdos Los mismos suspiros, los mismos anhelos Y no pasa nada, y no pasa nada Ha pasado un año y todo es igual La gente es que anda, los coches que van Seguimos navegando, seguimos navegando Seguimos navegando Ha pasado un año, pero todo está igual Solo un almanaque, que hay que cambiar Para no cambiar, para no cambiar ¿Para qué cambiar? Ha pasado un año y solo veo que La gente es igual y todo sigue normal Es lo natural, es lo natural Es lo natural, es lo natural Ha pasado un año y viene otro año La triste amargura con la misma figura Es tragedia pura, es tragedia pura Es tragedia pura, es tragedia pura Ha pasado un año y nada ha cambiado Todos nos quedamos de momento desvelados O menos mucho desvelado Nada ha cambiado